Hola a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, espero que este video no se me haga muy largo porque podéis ver ahí arriba ya que pone, te queda muy poco espacio, la puta sombra esta no sé ni a dónde coño sale, ¿vale? Ahora, y hoy vengo, como veis en el título del vídeo, a presentar un amino que he creado yo y mi pareja, mi novia, ¿vale? Que ya estoy aquí en la nueva casa, como veis de fondo, ¿vale? Y no he dicho nada, ¿vale? Es que no explico nada, nunca ni los vídeos están, tienen una cronología de los vídeos de mierda, ¿vale? De puta mierda. Entonces, pues nada, va a ser algo breve, hemos hecho esto que se llama... Ponte a prueba a Mino, lo voy a dejar por la descripción, justo me contestan ahora la gente ahora que grabo. Lo tendréis en el link en la descripción de este mismo vídeo para uniros y os voy a explicar de qué va. Bueno, a Mino como si es una aplicación gratuita que la encontráis en la Play Store y para iOS también, la podéis buscar en tu navegador, como ellos mismos dicen, y es de grupos de lo que más te gusta, ¿vale? Yakan Duster, que es un juego que me encanta, puedes hablar del juego, hacer encuestas, kisses, mil cosas, ¿vale? También tengo una Gravity Rask, hablaré ahora, también la quiero promocionar en este vídeo. Bueno, puente a prueba. Básicamente la ha creado más mi novia que yo, ¿vale? Como sabéis, tengo una novia, se llama Odetta, aquí está. Y bueno, pues eso es que ha sido así todo y ha dado un giro a la vida. Ya explicaré en el siguiente vídeo más sobre esta casa y todo eso, porque es que no tengo internet y cuesta mucho subir los vídeos y toda esa mierda. Bueno, me estoy enrollando ya mucho, ¿vale? Tengo que subir los vídeos cuando tenga Wi-Fi, por eso a veces tardan tanto. Y bueno, hay un poco de todo, es de ponerse a prueba. Básicamente es de reto a esta comunidad. O sea, estos son kisses, y también es para ponerte a prueba, en plan, ¿cuánto sabes de gatos? Preguntas random. A mí me pasa que hablo, y aquí están los primeros retos. Por ejemplo, ahora los miembros somos tres de momento. Yo, mi novia, los dos líderes, o sea, yo y mi novia somos los dos líderes. Se ha unido uno de Gravity Rask, que es Juan Manuel, muchas gracias por unirte, que lo he visto antes. Y nada, aquí se votará, y de momento va ganando dibujo a ciegas, y si sale eso, pues habrá que hacer un dibujo a ciegas. Que ahora que lo estoy pensando, qué mierda va a salir ahí, ¿no? Pero bueno, será dibujar algo a ciegas, a ver qué te sale, por ejemplo. Después ya habrá más retos y mierdas de esas. También tenemos un chat público, que este sí que lo he hecho yo. ¿Vale? La comunidad es de mi novia y yo. Y eso, y lo hemos puesto todo, pues más o menos personalizado a nuestro gusto, ¿no? Y es invitaros a uniros, ¿veis? Aquí hemos puesto luego ese retos divertidos y todo, no sé, está muy chulo. Luego he puesto por todas partes, y solo me falta ponerlo en YouTube. Como siempre, el link en la descripción y todo, podéis unir, cuanto más mejor, y sobre todo a divertirse, ¿no? En esta comunidad, y habrá premios para quien gane, obviamente. O sea, es así... Tiene que ser un reto, ¿no? Y todo eso, bueno. Soy nivel 6, cúter, tengo una foto de Gravity Rush de fondo. Y ahora quería promocionar también la otra comunidad. Se me está haciendo muy largo este vídeo. Gravity Rush, esta no la creé yo, la creó una chica, pero me hizo líder porque era muy activo, subía muchas cosas. Gravity Rush, también lo dejo en la descripción. También se ha metido mi novia en esta comunidad, que hace unos dibujazos. También quiero que los veáis, hace unos dibujazos increíbles. Pero lo más increíble, bueno, estos son a lo largo de 10 años, ¿vale? Estos los hacía cuando era pequeña, mirad cómo dibujaba ya mi novia. Esta es la Sailor Moon, ¿veis? Bueno, esto se nota que desde hace muchos años, y tal, ¿no? Pero los que más me gustan es los que os voy a enseñar ahora a continuación. Mira, ojos y todo. Y, a ver, los voy a enseñar, los tengo aquí en la galería. Aquí están los dibujos, sobre todo, que hace ya Gravity Rush, para que los veáis, están de puta madre. O sea, quien me diga lo contrario es que es para matarlos, que mirad esto, la cat navideña. No tengo aquí las fotos originales, pero mirad. Este es enorme, este mide casi 60 centímetros, creo, de alto. Mirad esto, o sea, son increíbles. Todo esto lo hace a mí, bueno, este era un gravata que lo hice así rápido, me hizo gracia y me lo guardé. Este también lo hice un poco tiempo, el traje de espía de la cat. ¿Veis? O sea, es que son unas cosas... Este es el primero que hice, que me acuerdo que lo flipe. Este también es enorme, ocupa... Yo qué sé, unas dos hojas, creo que era. Bueno, este era el primer boceto que hizo, y este ya fue el primer dibujo en serio cuando hicimos meses que hizo. Entonces, podéis uniros a esas comunidades. Así estaréis con nosotros, podréis hablar y tal. Y eso es todo lo que os quería decir, la verdad, chicos. Links en la descripción y a ver si se une gente y eso, la mina que he creado. Espero que os haya gustado este vídeo y... ¡Adiós!